Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de José Padías. Hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN. Usted va a entrar, va a activar la campanita de notificaciones y este contenido le va a llegar en tiempo real. Ya tenemos más de 27 mil suscriptores con más de 3 millones de visualizaciones, siendo uno de los programas más vistos de panel en la red social de YouTube en República Dominicana a las 10 de la mañana. Aclaro de panel. De panel en el renglón del programa de panel. Gracias a Dios tenemos esos números. Nosotros estamos en Cari Visión también porque es una edición tras de cámara. Pero estamos en Cari Visión, canal 26 de Claro, Altís, 22 de Aster y Telenor, canal 46 para la gente del Cibao, todos los domingos a las 10 de la mañana. Pero es una edición exclusiva para ustedes. Señores, está pasando algo y quiero que producción me ponga la foto al lado. Ahí vemos a Julio Mareñe y el ingeniero Miguel Valga Maldonado. Julio Mareñe, quien era uno de los dirigentes más cercanos a Miguel Valga Maldonado. Y ese dirigente pide la cabeza. De Miguel Valga Maldonado, señores. Ellos piden iniciar un proceso de renovación. Ellos le piden un proceso de renovación partidaria para escoger las nuevas autoridades en el próximo 2021. Ellos manifestaron, señores, que no pueden seguir siendo dirigidos de una manera cerrada. O sea, que Miguel Valga ha manejado el partido entonces de una manera cerrada. Es como un partido estéril. Estéril en el sentido de una cisterna con agua que no fluye, que está ahí estancada. Estéril. Entonces, según ellos dicen. Lo ha mantenido de manera cerrada y con las mismas actitudes durante más de 10 años. Con razón, es la teoría que surge de Guido Gómez Mazara y es la teoría de que Miguel le dio chiquitolina al partido. Según dice Guido Gómez Mazara, pero ya según lo que expresa Marini, ese grupo que ha mantenido el PRD cerrado con la misma actitud, actitudes durante más de 10 años. Él enfatizó que el PRD no puede seguir siendo dirigido de manera cerrada, excluyente y sectaria. O sea, también está de manera sectaria, según lo que dicen, con la misma persona y la misma actitud que lo han llevado a humillante y vergonzosa derrotas durante los últimos procesos electorales desde el 2008 hasta la fecha. Pero y mira de quién, y mira de quién viene. Ahí me dicen que está, estuvo en esa rueda de prensa Julio Marilla, que fue director de Ideco y él fue de lo que estuvo. Pero también estuvo Ramón Molina, Víctor Gómez Casanova, que era director de Portuaria, Osvaldo Ramírez, Carlos Morel, Osiris Blanco, Franklin Cruz, también el presidente nacional de la juventud, Eduardo Hidalgo, Leo de Peralta, Betty Valle, también estaba, según me informan, es diputada como Octavia Medina y Luz María Tavera, y el exalcalde de Palmar, Andrés Julio Ricardo Huevi, y los regidores Jorge Gros y Ángel Luis Rodríguez. Ellos presentaron una carta pública de propuesta de renovación democrática en el PRD, que dice, o sea, de lo que recuerdo de esa carta, dice que no se puede seguir como el avestruz con la cabeza enterrada abajo del suelo. Debemos de salir a dar la cara a nuestro dirigente, a nuestra militancia, a nuestra sociedad dominicana en sentido general. El PRD no puede seguir siendo dirigido de manera cerrada, excluyente y sectaria, con la misma persona, la misma actitud durante diez años que lo han llevado a humillante y vergonzosa derrotas. Es verdad, el PRD está en su mínima expresión, en su mínima expresión. El PRD, un partido, como su nombre lo indica, revolucionario, desde su fundación. O sea, eso fue en 1939. La revolución que históricamente lucharon nuestros padres, nuestros abuelos, esos recuerdos que dice la carta. Era la revolución de la libertad y de los derechos humanos y de la democracia. En tal sentido, los abajo firmantes, en nuestras condiciones de dirigentes del partido revolucionario dominicano, con las posiciones que le corresponde, dicen que emitieron una comunicación a la presidencia del PRD presentando el documento titulado Propuesta de Renovación Democrática del PRD, solicitando formalmente, unos puntos. Aquí voy, que el punto uno dice, dice claro, según lo que recuerdo, que el presidente del partido es una demostración de madurez política y de madurez política y espíritu y cuerpo de desprendimiento personal, comprendido en la necesidad de renovación que necesita el partido, y que reclaman la gran mayoría de la dirigencia y militancia a nivel nacional, así como la sociedad dominicana en ese sentido general, de un paso al lado y que permite el inicio del proceso democrático de renovación partidaria, sin esperar el año 2023, y que se inicia antes de lo posible por la salud y el fortalecimiento del PRD. Recuerdo que el segundo punto dice que conforme establecen los que establecen los estatutos, claro, del partido, y en el marco de la ley, creo que la ley 33-18 de los partidos políticos y la 15-19 sobre el régimen electoral, la Comisión de Control y la Secretaría Nacional de Organización del PRD, que preparen a la mayor brevedad un informe ejecutivo especial donde se establezca el número real con que cuentan en la actualidad de la matrícula de los miembros organizados en la dirección partidaria. Entiéndase que ahí está la Comisión Presidencial, Comisión Ejecutiva, la Comisión Política, el Comité Ejecutivo Nacional, el SEM, así como los comités distritales de distritos municipales, en los municipios de circuncriciones, provincias y las sesiones del exterior, para determinar con qué número de matrícula vigente de esos organismos realmente cuentan, ya que en pasados procesos electorales han sufrido decepciones, renuncias, salidas en gran cantidad de personas de los diferentes organismos de dirección, del partido y esa vacante no pueden ser llenadas de manera unilateral, sino con los organismos correspondientes conforme a lo que establecen las leyes citadas anteriormente. Y el punto 3, que conforme a lo que establece el artículo 38 de los estatutos del PRD, que se ha convocado el segundo congreso, José Francisco Peña Gómez, el cual llora, llora, Peña llora, con ese PRD, con una chiquitolina. Está así, señores, chiquitico, chiquitico, para conocer de manera abierta y democrática los puntos en que puedan, que puedan ser incluidos más adelante la evaluación y análisis de los estatutos generales del partido revolucionario dominicano para ser adecuado a la realidad de la nueva ley 3318 de los partidos políticos y de la 1519 del régimen electoral. Evaluación y análisis del desempeño político histórico del PRD con énfasis en los últimos 12 años, del 2008 al 2020, que eso ha sido, en vez de ser una curva ascendente, o una línea ascendente, es descendente, va bajando, va bajando, va bajando, chiquitolina, chiquitolina. Y en especial de los resultados electorales del proceso municipal del 15 de marzo pasado, así como el congresual que le pasaron el rolo, el 5 de julio, y quedó partido minoritario, chiquitolina. La convocatoria a un plebiscito conforme al artículo 49, 39 y 40, de los estatutos para decidir, eh, sobre iniciar un proceso de reorganización y reestructuración a nivel nacional en cada distrito municipal, municipio, circuncrición, provincia, así como las sesionales del exterior, al realizarse durante el próximo año 2021, eh. Y eso se está viendo, señores. También el punto 4, que habla claramente de lo que yo recuerdo, porque yo estoy diciendo lo que yo recuerdo, y lo estoy compaginando, y lo estoy analizando, que convocar, eh, el punto 4 dice que convocar con mayor brevedad una reunión de la comisión política del partido conforme al artículo 34 de los estatutos para conocer y analizar la propuesta de la renovación democrática del PRD y dar respuesta a la misma. Eso lo firmó atentamente Julio Mariñe, que es vicepresidente nacional y presidente de la Comisión Nacional de Control del PRD. O sea, Mariñe era ahí el que echaba a la gente. Francisco Peña, vicepresidente nacional y es alcalde del municipio de Santo Domingo Este, que fue de los que perdió en la pasada contienda. Ramón Victoria Molina Mon, es vicepresidente nacional y subsecretario electoral. Está Víctor Gómez Casanova. ¿Quién iba a decir, señores? Víctor, el amigo Víctor Gómez Casanova, que es vicepresidente nacional del PRD. Eduardo Hidalgo, presidente nacional de la juventud del PRD. Giovanni Adame, regidor de los Alcarrizo y presidente de la juventud del PRD en la provincia de Santo Domingo. Obaldo Ramírez, el famoso Cacao, que es vicepresidente del PRD y presidente de la región sur. Leudy Peralta, es vicepresidente nacional del PRD y director ejecutivo de la región sur. Betty Bae, es vicepresidenta nacional del PRD y miembro de la Federación de Mujeres Socialdemócrata, Pedro Musde. Carlos Morel, su secretario general del PRD. Andrés Ricardo Huevi, él era alcalde de Palmar, su secretario de Asuntos Municipales del PRD y secretario general de la región sur. Lu María Tavera, ella era diputada, recuerdo yo, y ella era de la provincia María Trinidad Sánchez. Franklin Cruz, es vicepresidente nacional. Daniel Martínez, vicepresidente nacional. Osiris Blanco, también igual. Jorge Asensio Gloss, él es regidor, yo creo que de Nigua, me parece que de Nigua. Marco Terrero, es su secretario general del PRD. Ángel Luis, él es regidor de los Alcarrizo. Octavio Medina, firma eso también, que es Octavia Medina, era diputada por el PRD en el Distrito Nacional también. Epifanio Hernández, secretario general. Antonio Aquino, presidente de la juventud de la región sur. Niurca, evangelista, subsecretaria general del PRD. Pedro de la Rosa, presidente del PRD, pero en la romana. Lindo Raposo, presidente del PRD en la región este. Juan del Guzmán, presidente del PRD en el Distrito Municipal de la provincia Independencia. Él era el candidato alcalde. Rudy de la Cruz, miembro de la comisión política y de la dirección de comunicaciones del PRD. Roberto Rodríguez, es candidato a regidor de Pantoja y de la Comisión de Tecnología. Y Brasileo Peralta, secretario político del PRD y es candidato a regidor en Santo Domingo Oeste. Esas personas firman ese documento que me acaba de llegar. Y yo se lo expuse, que dirigentes piden a Miguel Vargas iniciar un proceso de renovación partidaria. También piden esos altos dirigentes la renuncia de Miguel Vargas Maldonado. Tras enrostrarle que luego de 15 años de su proyecto político no ha podido arrancar. Miguel tiene 15 años tratando de aspirar a la presidencia de la República. Eso no ha podido arrancar. Y mira quién me llama la atención que le pide. Julio Mariñe, que era uno de sus manos derechas. Y Vitor Gómez Casanova también. Maríñe y Vitor Gómez Casanova. Señores, el efecto Boomerang. Se acaba de suceder con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. El efecto Boomerang. ¿Y cuál es el efecto Boomerang? Oh, que todo se reviente para atrás. Ahí está. Miren la foto. Vitor Gómez Casanova. Es de lo que pide la cabeza de Miguel Vargas Maldonado. El efecto Boomerang. Pero cuando vemos ahí también. En la otra foto. Mirenlo ahí, la pueden poner amplio. Julio Mariñe pide la cabeza de Miguel Vargas Maldonado. El efecto Boomerang. Tendrá razón Guido. Cuando se refería a que Miguel Vargas le daba chiquitolina al partido. Ramón Alburquerque ha hecho grandes ataques también. A Miguel Vargas Maldonado. Ataques externos. Pero ahora vemos una playa de dirigentes importantes que piden la cabeza de Miguel Vargas Maldonado. Piden la cabeza de Miguel Vargas Maldonado. Personas cercanas. Personas de su entorno. Y personas que fueron funcionarios en el pasado gobierno. Pero que entienden. Ellos entienden. Que él tiene que renunciar del cargo. De la organización. Porque. Tiene 15 años su proyecto político. Y no ha podido. No ha podido. Arrancar. Señores. Yo quiero que ustedes se suscriban a nuestra red social de YouTube. Visión RDN. Activen la campanita de notificaciones. Ya tenemos 27 mil suscriptores. Con más de 3 millones de visualizaciones. Y como siempre les digo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.